¿Pero qué es exactamente la atmósfera? Podemos decir que es la envoltura externa de la Tierra, formada por aire y partículas de suspensión o polvo atmosférico, polen de plantas, polvo, cenizas procedentes de volcanes, industrias humanas e incluso bacterias y mohos. Muchas veces decimos que respiramos aire puro. ¡Ay, qué bien huele! Cuando estamos en un bosque, en una montaña. Pero si el aire no está contaminado, la mezcla de gases que realmente es el aire, tiene que ser incolora, inodora, insípida. No color, no olor, no sabor.